Hola pájaros Aquí Condor Hoy vamos a hablar de las razones por las cuales elegí esta moto ¿Por qué es la Triumph Tiger 900 GT Pro mi moto nueva? Y vamos a empezar por cuáles son las razones o las condiciones que tenía yo en mi búsqueda de moto nueva La primera es pues que no quería vender mi moto Mi otra moto, mi Yamaha Custom más conocida como La Ballena Debido a que no pensaba vender esa moto Y pues no la he vendido y ahí sigue en el garaje muy bien cuidada Y seguiremos viéndola en el canal Pues debido a eso estaba claro que no quería otra Custom Porque como he hablado en muchas ocasiones en el canal Pues he estado buscando variedad Me gusta probar cosas nuevas Y he aprendido muchísimo desde que he empezado el canal sobre motos Y eso me ha llevado a tener estas ganas de probar motos diferentes Entonces pues quería una moto que no fuera una Custom Aún así tengo unas necesidades muy Custom Que son viajar en pareja Viajar largo Y tener buena capacidad de equipaje Todo eso con la mayor comodidad posible Hasta ahí Bueno pues podría ser una moto de aventura Pero también podría haber sido una Sport Turismo ¿Verdad? Podría haber sido por ejemplo una BMW R1250 Rt o una Yamaha Tracer 9 GT Pero hay otra razón por las cuales Esas motos a pesar de que me gustan Y de hecho esas dos me gustan mucho Hay una razón por la cual descarté ese tipo de motos Y es que me gusta O por lo menos quiero tener la posibilidad De que cuando la carretera pavimentada se me acaba Y todo se convierte en tierra, gravilla o lo que sea Pues poder seguir delante Poder seguir de frente Sin amedrentarme Porque eso me ha pasado más de una ocasión en La Ballena Que llegamos a un sitio Y la carretera pues pierde su pavimento Y a Milena ya no le gusta Yo tampoco voy lo más cómodo posible Porque no son motos pensadas para ello Entonces pues claramente quería una moto Que me permitiera esa posibilidad de seguir de frente Cuando la carretera se pone complicada Entonces hasta ahí pues queda claro Que solamente quería motos tipo aventura Pero dentro de las motos tipo aventura Pues ahí hay muchas opciones diferentes Hay mucha variedad Y también había que filtrar de alguna forma El primer filtro es que Sí, está bien, quiero una moto de aventura Pero no me quiero convertir en un profesional De motocross o de enduro o de lo que sea No, eso no es mi intención Mi intención sigue siendo viajar principalmente por pavimento Mi intención es hacer un 80-20 más o menos Y yo creo que el 20 es ser muy generoso Probablemente termine siendo un 90-10 Para eso Si me cojo una moto con Ruedas de 21 pulgadas adelante Y 18 pulgadas atrás Pues voy a estar Subutilizándola Por completo Y eso ya es un filtro grande Porque eso ya descarta muchas motos Como por ejemplo Descarta la La Africa Twin Y descarta la BMW F850 GS Que a mucha gente le encanta esa moto Pues descartada Porque yo no soy Charlie Cinewan Ni Agustín de Soy Tribu Y no tengo ninguna intención De meterme Por berenjenales O por Cientos de kilómetros de caminos de tierra No Eso ya me reduce bastante Y por otro lado Pues quería una moto con buena potencia Con buenos acabados Con bastantes comodidades y tecnología Entonces eso ya me estaba perfilando Por un tipo de gama Que por ejemplo No podría ser Un montón de condiciones Que yo he decidido poner Que no podrían ser cubiertas por motos Como por ejemplo La La Boge 650 DSX O la Benelli TRK La 502X Hablaré de la Benelli Además En otro En otro punto de este tema Pero digamos que Eso ya me quitaba Estas motos Dentro de mi De mis opciones Y pues obviamente No quería motos demasiado grandes Estaba buscando una cilindrada Un poco media Porque Una moto muy pesada Pues no sé Tampoco Milena y yo No pesamos demasiado Entonces Una moto muy pesada Tampoco es completamente Necesaria Para cargarnos ¿Verdad? Entonces Y yo No solo no soy muy pesado Sino que además No soy demasiado fuerte O sea No soy fuerte Así de claro Entonces El día que se me caiga esta moto Pues porque al fin y al cabo Las motos de aventura Si te metes por tierra Es muy probable que te caigas Es muy probable que esta moto Se me caiga en algún momento Entonces Pues no quería una moto Que pesara 50 kilos de más Sin realmente Aportarme nada a cambio Por eso entonces Descarté las Maxi Trail Las Maxi Trail Tipo la 1250 GS Y la Multistrada V4 Por ejemplo Y más o menos También la Harley Davidson La Panamérica Aunque de la Panamérica Seguiré hablando Ya he hecho mucho descarte ¿Verdad? Entonces ya llego al punto Donde ¿Cuáles son mis opciones? Tenía cuatro motos en mente Que eran La Harley Davidson La Moto Guzzi Y esta La Triumph Tiger 900 Había otra Había una cuarta moto Que tenía en mente Que es la Suzuki V-Strom 1050 XT Que por cierto Es una moto Que se ha comprado Recientemente Otro motoblogger Que he descubierto Hace poco Que se llama Rover a dos ruedas Voy a dejar también El enlace de Rover A dos ruedas Así como dejé El enlace de Black Rider En el video anterior Entonces Esas eran las cuatro motos Que decidí probar Tengo cuatro opciones Porque al final Que voy a ir descartando No te puedes poner A probar 20 motos Antes de Tomarte la decisión O bueno Si puedes Genial Yo no Entonces decidí Probar esas cuatro motos Estas eran mis opciones ¿Qué pasó con la Suzuki? Que fue la primera Bueno La primera en descartar Y fue la primera en descartar Porque fue la única Que no pude probar La razón para eso Es que A veces El destino se atraviesa ¿Verdad? Yo tenía todo listo Para probar la Suzuki Había hablado con el concesionario Me habían dado cita Y estaba allí Incluso fui hasta el concesionario A probarla Bueno O hasta el concesionario No Hasta un sitio Donde tenían la moto Para pruebas Pero Cosas de la vida Nunca me ha pasado Nunca en la vida Me ha pasado esto Pero En esta ocasión Me pasó Y es que Cuando llegué allí Resulta Que No tenía Mi documentación Y esto nunca me pasa Yo siempre viajo Con mi documentación Para todo sitio Entonces ¿Qué pasó? Pues que Sin documentación Obviamente No te pueden No te pueden dejar Probar la moto Es totalmente Entendible Pero para mí Eso es una señal Si Después de tanto rollo No tengo No tengo la posibilidad De probar la moto Mira Chico Esa moto Simplemente No es para mí Por la razón que sea Porque La Suzuki Cumplía bastantes Condiciones Tenía menos electrónica Menos Cosas Que esta Por el mismo precio Entonces No sé Esa parte También me dejaba Un poquito Un poquito Dudoso Sobre la Suzuki Pero El hecho De no haber Podido probarla Pues ya Ya me hizo Descartarla Hay que ir Descartando Por la razón Que sea Entonces Esa fue la razón Para descartarla Suzuki Dicho eso Solo me quedaban Tres motos Que son Las tres Que sí Que probé La primera Que probé Fue La Panamérica Y me encantó Me parece Una moto Genial Me encantó La potencia Del motor Me encantó La posición De hecho Creo que es La moto Más cómoda De todas Las que he probado Y pues Ya he probado Unas cuantas Entonces Me parece Comodísima Es la moto Más cómoda Y Y tenía Una potencia O sea Era una moto Bastante divertida Es muy divertida De conducir Pero Luego fui a probar La moto Guzzi Y la moto Guzzi No es tan potente Como la Panamérica Pero sí que me di cuenta Bueno a ver Es un motor Mucho más pequeño Pero sí que me di cuenta Que no necesito Tanta potencia Como la de la Panamérica Para disfrutar Y pues Al fin y al cabo Cuando me pongo a pensar La Panamérica Lo único que ofrece Es eso Solo ofrece Un motor Súper potente Y luego Después de haber Probado la moto Guzzi Dije La verdad que La moto Guzzi Cuesta muchísimo Menos que la Panamérica Me divierto Casi igual Y me ofrece Prácticamente Lo mismo Porque La única ventaja Que tenía la Panamérica Bueno a ver Tiene unas cuantas ventajas Pero no creo que Meritaban Tanta diferencia De precio Pero Pero La principal ventaja Que tenía la Panamérica Pues era que Que se Reduce la altura Automáticamente Pero esto Solo si coges La más cara De todas También hay que decirlo Después de probar Esas dos motos Y después de estar Casi seguro De que me compraba La moto Guzzi Probé esta La Tiger Y apenas probé La Tiger Pues todo cambió O sea No Incluso me pareció Más divertida Que la Panamérica No es tan potente Como la Panamérica A ver La Panamérica Tiene 150 caballos Y esta tiene 95 Pero a donde voy yo Con 150 caballos No los necesito Entonces Con esta moto Ya tengo más potencia De la que necesito Eso está clarísimo Pero más allá de eso Esta moto Me ofrece Algo Que yo no había probado En ninguna De las otras motos Y que Yo creo que la Suzuki Lo tiene Así De memoria Creo que es un Es un Accesorio Un adicional Que le puedes poner Pero no estoy seguro El hecho es que De las tres motos Que probé Esta Es la única Que tiene Quickshifter Y es la única Que tiene Asientos Calefactados Porque todos Tienen puños Calefactados ¿Verdad? Pero asientos Solo esta Y esos dos Además de unas cuantas Cosas electrónicas Que trae O sea Esta moto La Tiger Es mucho más avanzada Tecnológicamente Obviamente Obviamente que la Moto Gucci Porque cuesta mucho más Pero es aún Más avanzada Tecnológicamente Que la Panamérica A pesar de que cuesta Varios miles de euros Menos Entonces No sé No tenía sentido Después de haber probado Esta moto Para mí ya No te dejó De tener sentido La Panamérica Porque esta moto Es A mi modo de ver Igual O incluso más divertida Y me traía Más comodidades Y más electrónicas ¿Por qué Es más divertida? Por la Simple Por la simple razón De que tiene El motor Tricilíndrico Y esto me cambió todo ¿Verdad? Porque una vez que probé El motor tricilíndrico Dije Wow Esta es Esta es la mía Y La razón para esto Es que Yo ya tengo una Custom Y la Custom Es bicilíndrica En V Igual que la Panamérica Igual que la Moto Gucci Entonces Hablo un poco de variedad ¿Verdad? A mí Estaba buscando variedad Por eso No estaba buscando Una Custom Entonces Si Aunque me cogiese Una moto de aventura La cogía con un motor Bicilíndrico En V Pues no sé Creo que Igual Igual estaba Desperdiciando La oportunidad De tener aún más variedad Y este motor Tricilíndrico Me encantó Y Entre la electrónica Y el tricilíndrico Pues Ya estaba Esta fue la decisión Y por eso Cogí La Triumph Tiger 900 GT Pro Otro detalle Que No he tocado mucho Pero hay que hablarlo Porque pues ya me lo ha mencionado Más de uno Y es Yo Que he dicho tantas cosas Sobre los picos de pato Y termino comprando Miramoto Que tiene Un Bueno esto no es un pico de pato Pero si que tiene algo de pico ¿Verdad? Tiene un Un pico de pájaro Por lo menos Algo así ¿Verdad? Si Es verdad Pero es que Entre todas las motos de aventura Solo hay dos motos Tres en realidad Solo hay tres motos Que tienen El pico de pato Que realmente me ofende Bueno me ofende No Simplemente no Me gusta visualmente O sea Son motos Y son divertidas Y están geniales Eso Ninguna moto me va a ofender Simplemente Pues Me gustan más O me gustan menos Y obviamente El apartado estético Es importante Entonces ¿Por qué No me gusta Las dos motos Que son La BMW F Bueno la F no La BMW R1250GS Y la Ducati Multistrada V4 Pues aparte de ser Unas maxi trail Enormes Y muy pesadas Pues por el pico De pato Que tienen Me parece que Son Picos de pato Muy grandes Y muy feos En ambas motos En ambas motos Recuerdan lo que decía Antes que más tarde Iba a hablar sobre La Benelli Pues la Benelli Me parece Que coge Lo peor De La GS Y lo peor De la multistrada Lo combina Y lo potencia Porque La Benelli Tiene el pico De pato Que parece Una amalgama De ambas Y es Y es aún más grande Y es aún más grande Que al final Me termina pareciendo Que la Que la Benelli Es un pico De pato enorme Con un trozo De moto Pegado por detrás Y bueno Pues claramente Podemos ver Que yo Me lo estoy tomando Suave Yo creo que voy Por encima De la velocidad Normal Es que con esta moto Ni te das cuenta Pues amán Voy por encima De la velocidad Legal Si Lo sé Lo sé Alguno me lo dirá Si Pero mira Voy súper tranquilo Ni me doy cuenta Y el de adelante Pues claramente Me ha pasado Como un rayo En una GS Sin embargo El pico de pájaro Que tiene esta moto Que tiene la Trium La única cosa Que no me gusta De eso Pues es que Es innecesario O sea Si las Africa Twin Y las Teneré No lo tienen Esta porque si Pero Pero es un detalle mínimo No es un detalle Que me parezca Eh O sea No me incomoda De hecho Me gusta Me parece Muy atractiva La moto En general Me parece Muy atractiva Y Pues me he dado cuenta Que ese pico De pato Que tiene Pues es Es como un estilo Plan Angry Bird ¿Verdad? Parece un Angry Bird Y eso Una vez que hicimos Esa analogía Mi hermano y yo Pues Me 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 gustó Me Me hizo Sonreír Y pues Ya con eso Dudas Despejadas O sea La moto Estéticamente Me gusta mucho Y Antes de cerrar Pues vamos a hablar De otra moto Que Se me cruzó Justo antes De tomar La decisión final Y esa es La CF Moto 800 MT Esa moto La fui a probar A Portugal En el evento De lanzamiento Oficial Para España Y Portugal Tuve esa Suerte De ser invitado Y pues Dejo el enlace Arriba Y en la descripción De Este El video De esa prueba Para el que no lo haya visto Y esa moto Cumple Muchísimos De los requisitos Que Que yo tengo O que yo tenía Al estar buscando Mi moto Entonces Esa moto Me dejó Me dejó También Dudando O sea Me podría haber comprado Esa moto También ¿Verdad? Pues yo creo que sí Yo creo que era una Una vez que me di cuenta De De Esa moto Y no solo de eso Sino que iba a ir a probarla Pues me esperé Dije Bueno la voy a probar Igual me encanta Y de hecho me gustó muchísimo Y pues hasta Cambio de decisión Y me compro esa moto Pero No tuve ni tiempo de O más bien No tuve ni siquiera La necesidad De analizarlo Porque La CF moto Una vez Que estuve allí Nos dijeron Las personas De JetSmart Event Que son los importadores Que no iba a llegar Antes de febrero Y vamos Es que estamos A principios de noviembre Habría que esperar Cuatro meses Para recibir la moto Y yo Yo ya no estaba Para esperar más Sencillamente No podía esperar más tiempo Ya llevaba muchos meses Casi que años Mucho tiempo Esperando Para comprarme Una segunda moto Y pues cuatro meses más Me parecían una eternidad Entonces Pues por fortuna Ni siquiera tuve que Tener eso en cuenta Y ya Simplemente Cuando me di Cuando supe de esto Pues ya Decisión tomada Al otro día Prácticamente Estaba en el En el concesionario De Triumph Y comprando esta moto Eso sí La CF moto Me gustó mucho La Triumph Esta Triumph Me parece perfecta Porque Lo tiene todo En un paquete Relativamente Liviano Y sin Y sin un precio A ver Es cara Sí Pero sin un precio Desorbitado Como si Pueden ser Las Las Maxi Trail Esto Están 900 centímetros Cúbicos Ya no clasifica Como Maxi Trail O sea El Triumph Tiene una Tiger 1200 Entonces Esta es la Trail La otra es la Maxi Trail Entonces Me parece el paquete Perfecto Pero Si esta moto No existiera Yo creo que Habría Habría sido Muy difícil Justificarme El no esperar Los cuatro meses Para la CF moto 800 MT Y bueno No siendo más Nos vemos en otra Pájaros Bien Este video se ha terminado Pero si has llegado Hasta aquí Puede ser que te esté Gustando mi contenido Así que Te sugiero que te suscribas Y luego que pases a ver Estos otros videos Que me parece que También te van a gustar